acerca de Mario Delgado, porque es que no conocen. A ver, ya los trae el licenciado con esto de el narcopresidente AMLO, la el trending topic que ya lleva ya meses, o sea, ya es una cosa ya de todos los días, y el licenciado está muy preocupado porque no le gusta que la gente esté hablando mal de él, ni en redes, ni en ninguna parte, y entonces atacó ahí a Twitter, atacó, ya dijo que fue Calderón, ya dijo que fueron los argentinos, los españoles, pero ya dijo, ahí esta chava, Mario Delgado, dijo ahí de, no se preocupe licenciado, yo voy a mandar unas cartas, unas cartas, unos señores muy poderosos que yo conozco, tengo el teléfono de de Elon. Es que le dijo, le dijo el presidente, mándate unas epístolas, ¿no? Ahorita le empistoleamos, señor, ¿cómo no? Eso va, yo para empistolear soy muy bueno. Y entonces, Mario Delgado, el líder de Morena, envió cartas, es que tontería, a Elon Musk y a Meta, para detener la guerra sucia del PRI y el PAN en redes sociales. Imagínate que le mandas una carta a Elon Musk, asco, o sea, para empezar que le llegue. Estimado Elon. Y luego una carta, güey, así que, the fuck is this, y luego, no, it's a letter, carta, en pleno dos mil veinticuatro, fuck this shit, le dice así, y luego, Mario, Mario Thin. ¿Qué? Mario Thin? Mario Slim? Slim. Mario Thin, y le dice, for naked pictures, ¿por qué? Así, así. Y luego así, le digo, querido Elon. ¿Por qué está perfumada? ¿Por qué huele a Chanel número cinco? Querido Elon, yo sé que no está en tu corazón pelear. Nunca nos hemos peleado, pero hoy tengo que hablarte de algo. Siempre hemos sido muy cercanos, pero hoy ya me harté. Bueno, acusó, ya quítese, acusó al PRIAL de usar plataformas digitales para engañar y difundir encuestas que no son confiables, y solicitó reuniones con los directivos de Twitter, bueno, X, Meta y TikTok para discutir las acciones contra la manipulación electoral. Vamos con el señor Mario Mario Delgado, hablando de que va a hablar con el señor, comuníqueme con el señor X. Con el señor Facebook. ¿Quién es? John Facebook. John Facebook. Exacto. Vamos con el señor hablando que va a pedir reuniones con las redes sociales para que quiten los bots, malditos. Estas plataformas se han convertido en un instrumento de manipulación, cosa que no debería permitirse. Ya decíamos una cosa, es la libertad de expresión, que la gente tenga un vehículo para la comunicación libre y sin censura de sus ideas, y otra cosa es que haya una estrategia de guerra sucia pagada, con cuentas artificiales, con robots, control centers, para tratar de desinformar a la población. Me va a encantar, o sea, digo, obviamente esto lo hacen porque no tienen ni idea de nada, y porque quieren dar la nota, y porque, más bien, te lo juro que es lo que quieren hacer, quieren que los vea el licenciado, y que diga, ah, si me están. Están chambeando. Están chambeando, exacto, eso es. O sea, que los vea y diga, ah, muy bien, se están persiguiendo lo que les dije. Pero Andrés Manuel te ve, dile, dile a Andrés Manuel lo que está pasando. Ya lo hemos dicho varias veces, pues tú lo te lo regañaste, señor. Nomás deje de hablar de eso. Ya le habíamos dicho la semana pasada. Si usted no habla de eso, todo el mundo se calla. El tema es que lo que usted no le entiende, que es lo que le decía Ricardo Anaya, no son un bot, no te levanta un training topic solo. Es un montón de gente que está de canija, que ya sabe que a usted ya le dolió eso. Es como cuando yo me entendí que a Facundo Malo le molestaba que le dijéramos Facundo Malo. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Bautizar al señor como Facundo Malo. Y no había yo red en la que no lo mencionaba. Porque es como cuando dicen. Yo no, yo si le dicen todo. Ahora si le dicen, no, hombre, si le dicen su familia. ¿No te platiqué? No. Sí, güey. Y así que no lo inventamos. Ajá. Y luego me dice, ucate, ajá, porque es muy cercano. Me dice, así le dicen mis tíos, cabrón, yo, neta, perdón, güey. Sí, sí, sí. Nos hemos inventado varios. O sea, ese, Javidú, ese ha sido nosotros. Graco el Caco, era muy bueno. Graco el Caco. Graco el Caco. Graco el Caco. Ya lo leí. ¿Qué? Y güey, ya leí el libro de Don Graco. De Don Graco el Caco. Güey, sí siento que sí está arrepentido, güey. Es que sí, pero pa' que no, no nos quieran. Esa es algo malo. No, crean que son esos compas. Y la otra vez pone, este análisis de Quinta, Chubel Torres, gato, tengo los whatsapps rogándome que te deje entrevistarme, mi rey, o sea. Sí, es que es que por un lado, eso hace. Sí, sí, sí. Por un lado te atacan a cien redes y lo de, oye, Michumi, llámenme a mi programa, dale, no seas malo. Y yo sé que ahí en redes, este idiota, ¿sabes qué decir? Es como cuando me topea la morra esta de, la de la jirama. Ah, ¿sí? En el aeropuerto, iba con el otro, con la bandieta. Son a todas, y luego iban en primera, o sea, es de, le digo, no haces cómo andamos todo, o sea, sí, es como, sí. Se hacen, en el rey se hacen así los muy mugrosos, así que no sé qué, y que yo viajo a pie y la fría, ahí me los topo siempre en el aeropuerto, o sea, es como, es como cuando me topaba Claudia Sheinbaum que estaba en campaña cuando no se podía, los viernes, los viernes en el aeropuerto, yo tenía gira de estando, y ahí estaba la señora ahí desayunando, y yo de, achirrio, son horas de chavos. Son todavía horario laboral, o sea, sí son estos, hombre, bueno, presentó pruebas de la compra de bots, y ahí, este, hashtags contra morena, y denunció intentos de manipulación.